Hemos proclamado en este Evangelio de esta Santa Misa la parábola del buen samaritano, una de las enseñanzas más bonitas, más importantes, esenciales en la vida cristiana, en la vida de la Iglesia, porque el mensaje es la misericordia. Nos enseña quién es el prójimo. El prójimo es el que tiene necesidad, el que está caído. Puede ser familiar, un familiar nuestro, esposo, la esposa, los hijos, los padres, la tía, el abuelito, la suegra, un familiar. Pero no solamente un familiar, puede ser que tenga necesidad, que esté caído alguien en el trabajo, que trabaja contigo, que es compañero de trabajo, alguien, un vecino en el barrio, en la comunidad. Y el caso que presenta el Evangelio de hoy es un enemigo, porque los samaritanos, o los judíos, eran enemigos de los samaritanos, los judíos no querían a los samaritanos, los despreciaban, los consideraban impuros, los consideraban extranjeros, los consideraban que no eran gente de Dios, que pertenecía al pueblo de Dios, los consideraban malos. Los judíos eran, pues, entonces, los judíos eran enemigos de los samaritanos. Y el que ayuda es un samaritano a un judío. Es decir, el prójimo, aunque sea enemigo, pero si necesita ayuda, está caído, ese es el prójimo. Es lo fuerte de este Evangelio, que no solamente a los familiares y amigos, sino también si un enemigo necesita, está necesitado, entonces, ese es el prójimo, y a ese hay que tener misericordia. Ese es el prójimo. ¿Y cómo se hace con el prójimo? ¿Qué se hace con el prójimo? No solamente saber que ese es mi prójimo, sino que se hace con el cómo se trata al prójimo. Y lo dice el Evangelio, claramente, que hay que tener misericordia, compasión. Pero lo explica el Evangelio de una forma bien concreta. Acercarse a él, se compadeció de él. Era un enemigo, pero estaba pasando necesidad. Tuvo compasión, misericordia de él. Se le acercó. Lo ungió, su herida con aceite y vino. Lo curó, se la vendó. Luego lo subió a su cabalgadura. Lo llevó a un lugar donde lo cuidaran. Él mismo cuidó de él esa noche. Al día siguiente, dejó dinero para que lo siguieran cuidando. Y dio las instrucciones que cuidaran de él. Y si gastaban más, él lo pagaría a regreso. Es decir, acercarse, tener cuidado, curarlo. Ese es el prójimo. Lo dice concretamente el Evangelio. De una forma bien ya concreta, realizada. Cómo tenemos que ser con el prójimo. Entonces el mensaje es tener misericordia. Si no tenemos misericordia, si no tenemos compasión con el prójimo, con el familiar, con el vecino, con el amigo o con el enemigo, no somos prójimo. Si no tenemos misericordia, no tenemos compasión de él. Y entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Y eso es lo que nos invita el Señor a nosotros hoy. A ser prójimo. A ser misericordiosos. A tener compasión de él. Este Evangelio me recordó esta mañana que lo volví a leer. Una vez, hace, ya en nuestra diócesis, hace como unos cinco o seis años que visité una comunidad muy lejana. Es la última parroquia que tenemos en las montañas de Camuapa, la embajada, pero no fue la visita en la sede, sino en una comarca como dos horas más adentro. Comarca San Jorge se llama. Y la comunidad estaba reunida y me pregunta, y me preguntaron por el párroco anterior, ¿dónde está el párroco anterior? Y me contaron lo que les pasó con el párroco anterior. Y entonces yo les dije, ese párroco se ganó el cielo. Y me dice una señora líder de la comunidad, más que el cielo, más alto que el cielo. Más alto, mucho más alto que el cielo. Llegó ese sacerdote. Y entonces les cuento brevemente qué pasó. Dice que el sacerdote llegó a la celebración de la misa, que no es como, en ese momento, ahora son más seguidas las misas, pero en ese momento, en ese tiempo, era muy grande la parroquia. Las distancias son grandísimas. En invierno no se puede pasar por los ríos. Bueno, la cosa que el párroco llega una vez al año, normalmente, a veces dos veces, pero normalmente una vez al año. Entonces llegó a la misa anual, a la comunidad, y empezando la misa, viene un mandador de una finca a avisarle a una señora que sus dos niñas se habían envenenado. Se habían tomado un veneno que utilizan ahí para las plantas, para los ganados, un veneno. Y estaban muriendo las niñas. Y entonces se arma el alboroto al empezar la misa. Y el párroco dejó la misa, no había otro vehículo, agarró su vehículo, subió a las niñas, a la familia, y salió disparado y dejó la misa y se vinieron a Camuapa. Y en Camuapa ya los atendieron y se salvaron las niñas. Pero la gente le impresionó cómo dejó la misa. Y cómo él mismo, a toda velocidad, en esos caminos malos, logró llegar a salvar a las niñas. Y ellos dicen, se ganó más, está más alto que el cielo. Porque la misericordia, el amor, está por encima de la ley. En el Evangelio se nos dice que primero pasó un sacerdote y después un levita. Eran religiosos. Pero estos religiosos estaban apegados a la ley, no a la misericordia, porque la ley decía que si tocabas a alguien con sangre, te contaminaba y quedabas impuro. La ley. Que no debías de tocar a nadie, además. Podemos añadir nosotros que podíamos pensar que te metías en problemas, te metes en problemas, te pueden decir que vos fuiste el que lo mataste, el que lo mal mataste, miles de... vas a gastar tu dinero. Lo material, la ley y lo material primero. Cuando estamos por encima de la ley, de lo material y entramos en el amor, en la misericordia, realmente esa señora que me dijo que estaba por encima del cielo, es cierto. El amor y la misericordia está más allá que el cielo, todavía más alto que el cielo. alcanzamos mucho más altura que el cielo. Y ese es el mensaje de esta palabra de hoy. Tenemos que vivir en el amor y en la misericordia, no en la ley. Porque la ley en sí no nos salva. Lo que nos salva es la misericordia, el amor. No le importó, pues, a ese sacerdote dejar la misa, sino la misericordia. Y valió más. Fue una homilía esa para la comunidad que no se les olvida. Fue una enseñanza, una lección que no se les olvida, que les quedó grabada en su corazón. La misericordia, el amor. El prójimo hacer, hacer el, cómo ayudar al prójimo es el que tuvo compasión de él. Un necesitado que tiene, que se le tiene misericordia y compasión. Y Jesús nos dice, anda y haz tú lo mismo. Que el Señor nos ayude para vivir esta palabra, para vivir en la misericordia, en el amor, con nuestros familiares, con nuestros amigos y con nuestros enemigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!